¡Hey! ¿Qué pasa muchachos? Estamos de vuelta aquí en su canal, papi, estamos ready aquí con las reacciones El video de hoy, parcero, la verdad que es muy curioso, o al menos desde mi perspectiva Como que todo es de la escenografía, es de cómo se ve, todo me intriga Estoy hablando, parcero, de entrevistas en la calle en el 1997 en Argentina Papi, ya sabe que estamos aquí trayendo sus recomendaciones, así que si tienen una, déjenme leer los comentarios que vamos a ir trayéndolas Estamos ready, estamos activos Como siempre les digo, parcero, esto es desde el mayor respeto y admiración que le tengo a Argentina Ese país bello de aquí al lado Bueno, aquí al lado, papi, están para el sur, pero al sur Y recuerden, parceros, como yo siempre les digo, hoy estoy aquí, es de mi silla, pero pronto vamos a estar viajando y conociendo a todo esto que reaccionamos Ahora sí, sin tanto relleno, empecemos con este video de reacción ¡Buenas! Sí, no creo que sea, pero nada, más que para que vos salgas linda en el programa, porque yo no quería salir ¿Qué opina de que la educación sea obligatoria durante 10 años? Me parece muy buena, muy buena, porque los chicos últimamente salían con, sabiendo muy poco Porque nosotros cuando éramos chicas nos exigían mucho más Pero además, por ejemplo en Japón, hasta los sábados todo el día estudian Quiere decir que ahora están sacando en Japón, creo que mediodía de los sábados, porque es demasiado O sea que bueno, que tengan el sábado y el domingo libre ya es suficiente Pero con los días de semana trabajen bien, bien fuerte, me parece muy bueno Bueno, muchas gracias señora Sí, siga muy bien y que tengas mucha suerte Para un segundito, ¿la podemos hacer de nuevo? No Ey, pongo un poste nada más para decir rápido que el video, ya saben, el link en la descripción Los créditos siempre los dejamos Ey, no sabía que la entrevista la iban a hacer niños, así que bacano, por esa parte, es mela Y se ve la respuesta que yo a la señora y le va a tocar repetirlo Pero bueno, vamos a ver cómo va todo A ver Porque vos tenés que salir a la televisión, ¿no? A ver ¿Qué opinas de que la educación sea obligatoria durante 10 años? A mí me parece muy bueno eso de la obligatoriedad de los 10 años Porque me parece que es necesario que los chicos salgan muy bien Ay, ahora fue la señora la que trabó, pa Ey, la niña, la segunda vez que la corrigieron ya tuvo cara amputada, pero bien Preparados para el resto de la vida que les falta Porque a algunos no les gusta estudiar Y entonces luego no hacen en el secundario y no hacen otra Por lo menos que cumplan esos 10 años bien hechos, ¿te parece? Bueno, muchas gracias señora Mucha suerte, chao A ver, muchísimas gracias Acá, ahí se me... Acordate... Ok, ya como cambió la señora un poquito más... Escúchame, Pablo No, porque Flor tampoco lo hizo Dame la bolsa Pero no, acá La agarrada es acá Bien cerca de tu boca Bien cerca de tu boca Sí Ok Para, la otra pregunta como era Porque yo... Aprovechemos las tres cosas Paramos y volvemos a la otra Con lo que usted gana por mes ¿Le alcanza para cubrir bien los gastos escolares de sus hijos? No, no, para nada ¿Tiene que privarse de algo? De todo De todo Muchísimas gracias Uy Uy, no sé Fue como un poco más certero El pelado Al principio Tiene una sonrisita Ahí como que Que cumplió Venga señora Venga que le hacemos otra ¿Qué le parece De que la educación Sea obligatoria Durante 10 años? A ver A cortar A cortar Que la educación Sea obligatoria Durante 10 años A mí me parece que está muy mal Porque los chicos se cansan No, no llegan a nada Porque el país está muy mal Y no... Ya están mal las cosas Y me parece que los padres Tampoco ya no damos para eso Bueno, muchas gracias señora Uy, siento que la respuesta Aquí de la señora Fue una perspectiva Totalmente diferente A la anterior O sea No sé La respuesta de la anterior Fue como que Ey, claro Tienen que estudiar más Porque tienen que saber Estar mejor preparados Y ella lo vio Desde más bien Un ámbito De que Uy Los papás tampoco pueden Pues Claro O sea Surtir a los pelados 10 años de estudio Lo de la escolaría Como ella misma mencionó Que Se le hacía complicado Uy, bueno, es interesante También ver esas dos Perspectivas de las personas Pero bueno Son dos realidades Capaz un poco distintas Quién sabe la situación De la primera señora Pero Bueno Vamos a ver Perfecto Gracias señora Muy amables, ¿no? Ahora Con lo que usted gana por mes ¿Le alcanza para cubrir bien Los gastos escolares de sus hijos? No, tesoro Porque yo gano 260 pesos por mes Mira si me puede alcanzar Para cubrir el gasto escolar ¿Y se tiene que privar De muchas cosas? Muchas cosas Y tengo que trabajar Cualquier cantidad de horas Para poder sacar Más o menos Paso De lo que estoy pasando Muchísimas gracias Por favor Gracias El pelado Si me da un flow Que es bien profesional Pero uff O sea Es complicado Y es triste Porque esta es una situación Que pasa en Casi todos los países Delata Y Mire que eso no es de ahora Muchachos Que situación es Es muy complicada ¿Qué te parece De que la educación Sea obligatoria Durante 10 años? Me parece que es bien Que es bueno Porque así los chicos De tu edad Este Cuando salen Y tienen que seguir estudiando Para que sea En una carrera Para el día de mañana Le va a servir Tiene una buena Una buena base Bueno Bueno muchas gracias Bien bien Se reportó bien Sin trabarse de una A lo que va Duro ¿Qué te parece De que la educación Sea obligatoria Durante 10 años? Me parece bien ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque tenemos Que aprender Cuando somos chicos Bueno muchas gracias Chau Me parece bien Dijo Ey la pelada Toda No 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 ¿Cómo así? Dice que bien Le digo Toda indignada Y hue madre Ella no quiere estudiar 10 años Ah está Ey este pelada Me cae muy bien Es como muy profesional Cuando entran Cuando entran Flow ¿Está? Flow reporter ¿Vos crees que Está bien Que sea obligatorio 10 años la escuela? Sí La verdad que sí Porque habría más estudio La gente tendría más estudiadas Las cosas ¿no? Ajá Y con lo que gana tu papá ¿Vos crees que alcanza Para pagar tu educación? Como alcanzar Alcanza Pero igual No es bueno Que privaticen Las escuelas No La verdad que no Muchísimas gracias Uy como lo va a cortar ahí Ok Diciendo que el parcero Era Era profesional Con lo que usted gana por mes ¿Le alcanza bien Para cubrir los gastos Escolares De sus hijos? Recién mañana Va a empezar El colegio El nene Y Bueno Yo pienso que La canasta La canasta escolar Subió bastante Este año Bueno Muchísimas gracias ¿Por qué canal lo da? El canal siempre mujer Con lo que usted gana por mes ¿Le alcanza para cubrir bien Los gastos escolares De sus hijos? Sí En estos momentos Sí porque mis hijos Van a una escuela Municipal De manera que no tengo El Que pagar ningún tipo De cuota ¿Se tiene que privar De algo? No No me tengo que privar De nada Muchísimas gracias Ok ¿Está de acuerdo Con que la educación Sea obligatoria Durante 10 años? Sí Estoy de acuerdo Que sea obligatoria Pero Creo que tendría que Tener más facilidad De la gente Para que estudie Ok Bueno Muchas gracias Durísimo Durísima respuesta Armela Con lo que usted gana por mes ¿Le alcanza para cubrir bien Los gastos escolares De sus hijos? No Realmente no No me alcanza Es algo que A veces tenemos que hacer Malabarismo Nos prohibimos de otras cosas Para poder Darle una educación A nuestros hijos ¿De qué se tiene que privar? Por ejemplo De ir de vacaciones O de pasar un fin de semana Viste Conocer lugares Porque estará En la educación primero ¿Usted Sus hijos Van a una escuela Pública o privada? Iban a una escuela Digamos privada Las tuve que sacar Justamente porque No me alcanza Ahora van a una escuela Pública Bueno Muchísimas gracias Ah, está bien Gracias Ok La pregunté Si iba a una escuela ¿Está de acuerdo Con que la educación Sea obligatoria Durante 10 años? Sí Estoy de acuerdo Que sea obligatoria Durante 10 años No Durante 9 6 años De la primaria Y 3 años Más del preparatorio Del secundario Nada más Pero 10 años Es mucho Bueno, muchas gracias Señor Con lo que usted Gana por mes ¿Le alcanza para cubrir Bien los gastos Escolares de sus hijos? No De ninguna manera ¿Se tiene que privar De algo? Y casa Caso de todos Caso de todos Caso de todos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y es que dejo de vivir Todos casi lo mismo ¿Qué querés saber? 90% Con lo que usted ¿Con lo que usted Gana por mes ¿Le alcanza para cubrir Bien los gastos De sus hijos? Y sí Más o menos Ando bastante Bastante apretado ¿De qué se tiene que privar? De muchas cosas Y una principal Es de no poder salir A pasear con ellos De ir a un teatro A un cine O salir a cenar afuera Como se hacía antes Que ahora no se hace más Porque económicamente La población está muy mal Muchísimas gracias Ok Básicamente como Disfrutar un poquito O sea De salir un momento De esa presión Porque igual Esa es otra perspectiva Que hay muchos Que capaz Bueno al menos En esta entrevista Y como que Puede que tengan ahí Pero como que no es que Un día vamos a celebrar Porque te fue bien En el colegio Vamos por tal vaina No se puede Ok Eso también es O sea capaz No es digamos Primordial Pero obviamente Claro que eso es sano También el sentir Que pues Das frutos De lo que trabaja O lo que estudia No Querido Suerte Gracias Muchas gracias Eh Veo mucha gente Con traje ¿Dónde están ubicados? En mi facha Metiendo la cuchara Investiga En todos los noticieros Y Noticieros Ahí Corte ¿Qué tienes que decir? ¿Tú no lo puedes decir? ¿Tú no lo puedes decir? Claro Claro Metiendo la cuchara Investiga En todos los noticieros Noticieros Y diarios del país Nos dan informaciones Que se contradicen entre sí Nosotros Queremos saber La verdad de la milanesa Por ejemplo La ley federal Dice que la educación Es obligatoria Durante 10 años Desde preescolar Hasta el básico Polimodal Me olvidé del ciclo Ahí Bien Bien La vida La toma Metiendo la cuchara Investiga En todos los noticieros 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 Ah Bien, bien Dale, dale Léelo, léelo Metiendo la cuchara Investiga En todos los noticieros Y diarios del país Nos dan informaciones Que se contradicen entre sí Nosotros Queremos saber La verdad de la milanesa Por ejemplo La ley federal Dice Que la educación Ahí Cago Metiendo la cuchara Investiga En todos los noticieros Y diarios del país Nos dan informaciones Que se contradicen entre sí Nosotros Queremos saber La verdad de la milanesa Por ejemplo La ley federal Dice que la educación Es obligatoria Durante 10 años Desde preescolar Hasta el ciclo básico Polimodal Según datos De la encuesta permanente De hogares del INDEC El 48% De los chicos Pobres Entre los 14 Y 19 años Abandonan sus estudios Por falta de dinero ¿Cuál es la verdad De la milanesa? Ok De duro De duro Les salió bien Pero El tema Metiendo la cuchara Investiga Y ustedes descubren La verdad de la milanesa Y no es No Ay De memoria Leelo Que total Le pago Una cosa Así Vale Metiendo la cuchara Investiga Y ustedes descubren La verdad de la milanesa Y no se olviden Que pueden escribirnos Para mandar chistes Sugerencias Las recetas Las recetas De la abuela Lugares insólitos Todo lo que se les ocurra Háganlo A metiendo la cuchara Riobamba 280 Código postal 1025 Capital Federal Y no olviden Poner el remitente La dirección Y el teléfono Código postal Gracias Y hasta la próxima Ay Ay Se nota que eran otras épocas La verdad Muy entretenido Para ser Era muy curioso Todo La escenografía Más que todo Llamaba mucho la atención Pero obviamente Los temas Entre lo que cabe Eran delicados Y es como saber De que Uy Conorre hacia la situación Sigue así Desde hace mucho tiempo Parcero Y en este caso Estamos viéndole a Argentina Pero créanme Que esto pasa O al menos en Colombia También fue así Y es así Por más de que se hagan mejores Y se avance Obviamente es complicado Levantar todo eso Porque mucha gente Muchachos La mayoría de gente Que es del común No le alcanza Eso es lo triste De la realidad Bueno parcero Esta fue la liberación Del día de hoy Espero les haya gustado Espero me apoyen Espero suscriban Vamos creciendo poco a poco Ya saben que esto fue Simplemente con respeto Y admiración Si tienen otra recomendación Ahí en los comentarios Mis reyes Vamos creciendo Son los mejores Suscríbanse Vamos a llegar a los 15k Luego los 20k Y luego nos vamos Para Argentina Conocer Nos vemos Hasta la siguiente muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!